Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merecer Como hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí Que te sonríe, triste sí Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Que te sonríe, triste sí